¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión Y hace unas semanas, no sé si os acordáis, os traje otro vídeo de opinión hablando sobre YouTube vs Twitch Y traje dos temas que dije, en el futuro a lo mejor podría hacer un vídeo hablando de esto Pues os voy a traer estos dos temas, unidos en un solo vídeo Primero trataremos uno, luego otro, obviamente Y bueno, estaréis viendo ahora un gameplay Que he querido volver un poco a los viejos tiempos Aquellos primeros vídeos iniciales en los que los youtubers usaban por ejemplo un gameplay Y comentaban la opinión sobre algún tema suyo que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo de gameplay Es simplemente por hablar y un gameplay de fondo Pues bueno, esto supongo que sabéis que se está perdiendo No interesa tanto como yo que sea, a lo mejor grabarse normal y corriente Incluso yo lo estoy haciendo, pero oye, tenía ganas de un poco de nostalgia Y volver a este formato que ya parece arcaico A ver que tal le queda a este vídeo En plan, también por cambiar un poco de los otros vídeos de opinión que tengo En fin, no me enrollo más Vamos al tema El primer tema era el del copyright, el que quería tratar Y bueno, sobre el tema copyright, comentar el tema de cobrar sobre todo Que es una mierda No te dejan cobrar una mierda si el vídeo tiene copyright A lo mejor te dan una parte pequeñísima y otra gran parte le va a quien tenga los derechos de copyright Y otra a la empresa de la que seas partner Y me parece una putada impresionante Pero bueno, así funciona esto Y ahora quiero entrar más en materia sobre los distintos niveles que hay de copyright Os voy a explicar ciertas cosas Hay como tres niveles de copyright El bajo, que es una reclamación de contenido de terceros Que lo que hace usualmente es que no puedas cobrar por el vídeo Vale, esto es el más típico de normal El medio, que es que tu vídeo está bloqueado en algunos países o en el mundo Este hace tiempo que ya no lo veo Pero bueno, a lo mejor lo han quitado Pero lo que significa esto es que tu vídeo no sale en algunos países Como sobre todo Alemania Que tienen una política de copyright asquerosísima allá Y ya por último dato que es que te meten un strike Que puede ser por subir películas o muchos vídeos bloqueados en ciertos países O vídeos ofensivos que han conseguido muchas denuncias Y de algunas maneras más En fin, esto era lo que quería explicar De lo de copyright El tema de cobrar Que me parece una putada que Porque te reclamen contenido de terceros Como puede ser una canción o un videojuego Que tú no has puesto Y que está sumado a la experiencia del juego Que si quita la canción Ya no es la misma experiencia Ya no mola tanto Pues ya no puedas cobrar Por un ejemplo Yo que estoy metido aquí en el mundillo De videojuegos En las plataformas de subidos de vídeo Pues pongo Este ejemplo Me parece una putada Habrá otros ejemplos En En otros Géneros de vídeo Por así decirlo ¿No? Que no sea De gaming Y bueno Mi opinión del copyright en general No solo en Youtube Es que Hay que usar la lógica Muchas veces te reclaman copyright Solo por las canciones que aparecen en un videojuego Pero no por el videojuego en sí Y eso me parece que es de Tener un retraso importante Porque ¿Qué vas a hacer? ¿Quitar la música o el sonido del videojuego? Pues en mi opinión Hacer eso es como quitarle una grandísima parte De la experiencia al videojuego Ya que el videojuego está pensado Para jugarse con esa música Y si la quitas ya no es lo mismo Pienes muchísima gracia Y me da muchísima pena Esto sinceramente Después Hay otro tema del copyright Que me afectó a mí En mis inicios de Youtube Y por lo que me cerraron dos canales por Strikes Que os pongo un ejemplo Imaginaos que queréis hacer un video Relacionado con música normal y corriente De algún grupo o artista que os guste Yo que sé A lo mejor Linkin Park El que sea Pues en fin Tú traduces la letra en una canción ¿Quieres hacer un video sobre eso? O explicar de qué trata la letra Lo que sea Pues muchas plataformas de su idea de video No están de acuerdo Con que trabajéis sobre esto Y os meten una reclamación de copyright Al menos de categoría media Que esto a mí me parece Súper injusto también Porque vale Estás usando un contenido Cuyos derechos Pertenece a un artista Grupo o lo que sea Pero sobre ello Estás haciendo un trabajo No estás colgando simplemente El video tal cual Y encima intentando lucrarte de ello Que es que No te dejan ni siquiera Sin lucrarte de ello Subirlo Porque poco a poco Vas acumulando Copyright de categoría media Al menos O sea no sé que sea alta Incluso un strike Puede ser de algún grupo O lo que sea Ya directamente Y al final Te cierran la cuenta Es que no te dejan Ni siquiera sin lucrarte Y bueno De hecho Al hacer este trabajo Estás publicitando Al artista Es como Como se comenta Muchas veces Que es que Hacer videos en youtube De juegos De ciertas compañías Como por ejemplo Nintendo Que ya sabéis que Te reclaman Contenido de tercero Y se apropian De todo lo de eso A no ser que seas Partner específico De Nintendo Pues Se comenta Que tú Das publicidad Al artista Y eso le beneficia Pues ni siquiera Miran por eso Pero bueno Esto es el tema Copyright Ya sabéis que yo No cobro Y no sé si alguna vez Cobraré De aquí Yo creo que no Que nunca voy a cobrar De aquí Ni de youtube Ni de twitch Por muchas cosas No porque No quiera No porque no quiera O porque no pueda Bueno Espérate No porque no pueda Sino porque No quiero Tengo unas ciertas condiciones Laborales Y eso Que Es mejor No meterme a cobrar De esto Si no tuviera nada Ni cobrase de paro Ni nada Entonces si Pero bueno Vamos a dejar el tema Estar Simplemente Que sepáis Que yo en principio No voy a cobrar nada Ni de youtube Por las visitas Ni en twitch Ni nada Simplemente Quiero comentar Esto Así que No sé exactamente Exactamente De primera mano Todo lo del tema Copyright Aunque me he informado Vale Y sé algunas cosillas Como lo de los strikes Por hacer videos Traduciendo Canciones Y todo eso Porque yo lo hice En mis inicios En youtube Que tenía dos canales Musicales Antes de empezar Con los videos De gaming En gameride 57 Que ahora es el canal Secundario Que algunos lo sabréis Y otros no En fin Ahora pasemos Al tema del Ex dislike Y aquí si que me caliento Más Si ya estoy calentito Con el tema De copyright Que me parece una injusticia En muchos temas En mi opinión Que puedo tener la razón Puedo no tenerla Alguien puede tener una opinión Otro puede tener otra opinión Pues vamos a pasar al tema De likes y dislikes Que también es mi opinión Pero yo lo voy a enfocar Como el otro tema De la manera más objetivamente posible Y voy a intentar acercarme A la realidad De la manera Más posible ¿No? En fin Empecemos por el principio Que si no esto no tiene sentido O no Voy a empezar La casa por el tejado A la casa por el tejado A poder dormir Si tú no estás a mi lado En fin Yo llevo usando Youtube Dejémoslo de gilipolleces Desde prácticamente Sus inicios Al principio Para consumir contenido Y al cabo de unos años Para crear también Yo mi propio contenido Pues bien No sé si lo sabréis Pero al principio De todo El sistema de puntuación Allá por el 2005 Era por estrellas O sea Había creo que de De 0 a 5 estrellas Y podías poner Media estrella Una estrella Así hasta 5 Depende de lo que te parezca el vídeo Yo que sé Una estrella sería Un vídeo muy malo 5 estrellas sería Un vídeo de putísima madre Que no me parece Un buen sistema de puntuación Al fin y al cabo Porque también da paso A fanboys y haters Que bueno Es imposible Salvarse de los fanboys y haters Eso siempre va a existir Porque el problema Del ser humano Que el ser humano Es retrasado mental Y es malvado Por naturaleza Pero bueno Al menos No llega al nivel Que tenemos actualmente Con la mierda De likes y dislikes Es un poco más light Lo de las estrellas ¿Por qué me parece Una mierda El sistema de likes y dislikes? Muy sencillo La respuesta es Que el ser humano Es imbécil Como acabo de decir Y muchas veces Usa este sistema En plan como Si en vez de like Significara Estoy de acuerdo Con tu opinión Y en vez de dislike Significara Estoy en contra De lo que dices Cuando like y dislike No significa eso Significan literalmente Lo que significan O sea Me gusta Y no me gusta Pero hay mucha gente Que confunde Que van unidos Estos cuatro conceptos Que he dicho El me gusta Con estar de acuerdo Y el no me gusta Con estar en desacuerdo Os pondré un ejemplo Yo he dado likes A vídeos Donde el tío del vídeo Dice algo Con lo que no estoy De acuerdo Y a la inversa Dislikes en vídeos De gente con la que Comparto opinión Aunque no soy dado A dar dislikes Ya que si veo Que el vídeo Es una puta mierda O no me gusta Por lo que sea Me salgo No pierdo el tiempo A dar un dislike Y seguir viendo el vídeo Que este es otro tema Por el que Dar dislike Me parece algo Despreciable Y de mal gusto Muchos estarían Llevando las manos A la cabeza Por lo que he dicho Como si estuviera loco Que doy me gusta A una opinión Distinta a la mía Pues no Amigos míos No estoy loco De hecho Los locos sois vosotros Ya que Que alguien no comporta Mi opinión No significa Que no me haya gustado El vídeo A lo mejor el tío Se ha marcado Un vídeo buenísimo Currado Y que da una opinión Currada Con muchos argumentos Lógicos Y aunque al final Del vídeo No me haya convencido Con sus pensamientos Se merece mi like Completamente Porque ha hecho Un buen vídeo Me ha gustado Me lo he pasado bien Etcétera Y inversa También puede pasar Que alguien pueda Tener mi misma opinión Pero que haga Un vídeo De mierda En plan De yo que sé Crítica Destructiva Etcétera Y eso Son malas maneras Y eso es una puta mierda Vamos a ver Yo he dado Póquísimo dislikes En vídeos De youtube Y de hecho Hace bastantes años Que no di ninguno Hace muchos años Que ya No di ninguno Y lo que solía dar Era vídeos engañosos Que en el título Dicen una cosa Y luego el contenido Es otro Dejé de dar dislikes Porque pensé Y es una pérdida de tiempo Al menos para mí Si veo que algo no me gusta Automáticamente lo quito No me paro a dar dislike Y si eso pone un comentario Que ese es el próximo tema Una de las cosas Que más rabia me da De la gente en youtube Es que ve un vídeo Que no le gusta O ni siquiera lo ve Y es un hater retrasado De mierda Que da dislike Sin ver un segundo De ese vídeo Al igual que dar un like Sin ver un segundo Es ser un puto fanboy Y tanto fanboys Como haters Resumen Os hago un spoiler Es agente retrasada mental Ser fanboy o hater Automáticamente Es ser retrasado mental Vale Que esto da Para otro tema Que llevo pensando De hace muchos años A ver si subo el vídeo Pero nunca me he decantado Que es Los niveles De famatismo O sea Fanatismo No se porque he dicho Fanatismo Vale Fanatismo Ya sabéis Hay tres niveles De fanatismo Que son fanfreak Y fanboy Pero Eso me gustaría Explicarlo mejor En un vídeo aparte Mirad De un vídeo De la opinión De youtube vs twitch Saco otro vídeo Hablando de los temas Y de este Puedo sacar otro vídeo Hablando de este tema De los tres niveles De fanatismo Pero bueno Vamos a centrarnos En lo que vamos diciendo Esta gente Pone sus dislikes Y se marcha Los putos haters O simplemente Gente retrasada No tiene por qué Ser hater De algún usuario Simplemente gente retrasada Que pone un dislike Y se marcha Sin poner un comentario Aunque no esté curradísimo Pero que diga De manera respetuosa O sea Me refiero Al comentario Que ni siquiera Esa gente pone un comentario De manera respetuosa Tampoco tiene que estar curradísimo Que si pones un comentario Curradísimo Muchísimo mejor Yo de hecho No sé si lo estaré poniendo ahora He tenido críticas Constructivas Que me han encantado Me han puesto La polla Super erecta Críticas Diciéndome Cosas que he hecho bien Y cosas que he hecho mal Y me parece genial Me parece genial Y de eso falta muchísimo Aquí en Youtube Hacer críticas constructivas Poner comentarios Respetuosos Sobre todo Si es para criticar La gente ve los puntos negativos Y lo hace de manera ofensiva Yo no sé Si hay mucho niñato O mucho retrasado O ambas cosas Yo no sé Pero bueno Ni siquiera pone alguien un comentario brevemente Que es lo que le ha impulsado a dar dislike Lo que falla en el vídeo en su opinión Para que el youtuber lo vea y mejore en ese apartado La gente no Da dislike y se marcha de rositas Y algunos son retrasados mentales Que dejan un comentario insultando porque sí Y ya está Y me da muchísima rabia Parece ser que no hay visión de mejora Ni una relación usuario-consumidor En la que ambas partes formen un todo El usuario creando un contenido Y el consumidor criticando respetuosamente Los puntos positivos y negativos del vídeo Por lo que los negativos Repito Dichos respetuosamente Que hay demasiado su normalidad A ver Estos comentarios Los negativos servirían Si se dijera bien Para hacer ver al usuario En que ha fallado O que le ha faltado al vídeo Para que mejore y progrese El por qué no le ha gustado Al consumidor ese vídeo Y qué podía hacer Para que le gustase el vídeo Y os lo digo en serio Me da una rabia increíble Porque la gente tiene muchísimos huevos Para dejar dislikes Y o comentarios de mierda Refugiándose En el anonimato a veces Pero es que Si criticara de buena manera El vídeo diciendo Que cree que le ha parecido mal El usuario podría mejorar en ese aspecto Y al final podría pasar De que a un consumidor No le gustase ese youtuber A todo contrario Que por decirle En qué debe mejorar A lo mejor Ese youtuber Podría cambiar a mejor Y podría hacer que le gustase Y todo el mundo Saldría ganando Pero no Eso no funciona así En el ser humano Es demasiado retrasado Al ser humano Le encanta La estupidez Y la maldad Por naturaleza Bueno Me he calentado muchísimo En este último tema El de likes y dislikes Porque es algo que Me revienta muchísimo Y nada Espero que Os haya gustado Estoy viendo hablando De estos dos temas Y nos volvemos a ver En un próximo Que ya os digo A ver si Saco otro vídeo Sobre Los tres niveles de fanatismo Fan, friki y fanboy Venga Hasta la próxima